¡Suscríbete al canal! Y continúo por aquí. Vale, ahí abajo vimos un cofrecito, ¿verdad? Sí, de orbe rojo. Vale. Por aquí... Vale, nos ha hecho un guardado, genial. A ver, por aquí si hay algún cofre al final, como suele ser, como estamos descubriendo, la verdad. Me está dejando avanzar, ¿eh? Es que a lo mejor es por aquí, ¿eh? Es que a lo mejor es por aquí, claro. Espérate. Voy a seguir un poco, a ver. Bueno, al tener cámaras fijas, pues... No. No es por aquí. Toma. Venga, plumas de fénix, que tengo muchas, coño. O sea, que tengo pocas. Y tengo muchos ojos de gorgona. Segunda mejora que hago a los ojos de gorgona. Vale. Perfecto. La barra de vitalidad ha aumentado. Vale, por aquí no puedo continuar. Bueno, mereció la pena el paseíto, ¿no? Vamos a seguir probando un poquito las... Las cuchillas estas con el poder... ¿Cómo se llamaba? A ver. Aquí lo decía. Tenemos el de fuego, que es el fuego de Ares, el hielo de Pósidon y el relámpago de Zeus. Bueno, vamos a seguir con el relámpago de Zeus. Que le he cogido el gusto, ¿eh? Aparte que ponía que si llegábamos a un enemigo, soltaban orbes de magia. O sea, que genial. Vale, yo creo que nos tenemos que meter por el hueco, ¿no? No tiene pinta de que haya otro camino. ¿Otra vez? Déjame. Venga. Vale, nos hemos agarrado. Vale, sube. Sube. Venga, subimos, 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 subimos. Estamos. Vale, venga, un salto. Nos agarramos. Bueno, esta fase de escalada aporta algo de variedad, pero en realidad no tiene mucho mérito, porque ya te digo, va todo muy guiado. Espérate un momento. ¿Ya no puedo bajar? Digo, a ver si me voy a poder meter por el hueco y coger algún objeto ahí. Vale. ¿Y ahora? Eso es. Vaya escenarios más bonitos, ¿eh? Chava, en falta un God of War más clásico, ¿eh? Ojo, que el del 2018, el de PS4, me encantó, ¿eh? Pero la mitología grega es la mitología grega. Venga, sube, sube. Estamos. Este juego tengo entendido que cuando salió se le criticó por falta de novedades, por ser demasiado continuista. Y yo me pregunto, bueno, pero... Es que a lo mejor la gente lo que quiere es eso. Un juego más continuista, no sé. Vale. A ver. Cuidado, que si nos caemos... Como si nos mataran. Aquí. Vale. Lo bueno es que siempre se utiliza el botón X. En estos pit de nivel, ¿vale? Como es el salto. Ahí me la he liado. Es que abrí algo antes el punto verde que la X del salto, que no había aparecido, ¿vale? A ver, en estos... En este tipo de eventos te cazan una vez, como digo yo, ¿vale? Te cazan una vez. La segunda vez que lo juegues ya, como ya te lo conoces. Porque si os fijáis, brilla antes el punto verde que salir la X en pantalla. Ahí. Unos voltios te van a ayudar un poquito a que despegues. Campeón de la vida. Toma, toma. Calambrazo. ¿Quieres tú un chipazo también de estos? Y lo ha condenado. Me tira a fuego y todo, tío. Las alpías estas han evolucionado, ¿eh? Han evolucionado. Bueno, esto no son alpías. Está poniendo muy rico, ¿eh? Me va poniendo muy rico. Eso, es una magia. Ahora, te pones a la cola y sin cola no vuelas. Ya estás tú solo, ¿no? ¿A mí no hay más perritos? Ya estás, ¿no? Vale. Hay muchos huevos de estos que romper. Vaina, huevos, llamadlo como queráis. Toma. Ese golpe es espectacular. Vale. Quedan tres, ¿no? Venga, pues las rompemos. No las vamos a dejar aquí. Vale. Y por aquí no puedo pasar, ¿no? No. Totalmente bloqueado, vale. Solo me queda engancharme ahí. No me deja otra opción. Venga, sube. Estamos llegando ya a la cabeza de la serpiente roja. ¿Vale? Todavía luego faltaría la amarilla, ¿eh? Vale. Vale. Venga. Venga. Venga, criete. Hace puñetas. Estas veces he estado más atento. Pensé que era una escena de vídeo, pero no. Vale. 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 ¡Gracias! Bueno, está claro lo que tenemos que hacer, ¿no, chicos? Soltar el grid de la serpiente amarilla A ver Dame cámara, a ver si te puedes No, no puedes Ahí no hay ningún cofre oculto Por cierto, ¿cuántos orbes necesito Para la mejora de 12.500? ¡Uf! Me lo paso muy bien con vosotros, chavales Toma No, no, no ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Claro, es que como avances un poquito Te caes para abajo Esta vez lo voy a hacer mejor Un usuario en los comentarios del... No sé si fue en el primer vídeo o en el segundo Me dijo que le pareció esta entrega Mucho más complicada que otras Bueno A ver, no es que... A mí no me parece que sea complicado Simplemente que el juego abusa de los momentos En los que como fallas una... Una pulsación de un botón Vas para abajo, ¿vale? Del quick time event Lo que voy a hacer es traerme los pajarracos estos Espérate Eso es Vale, no tengo arma Pero tengo esto para lanzar Un chifazo de estos Ahí está No, no le da ¿Ha caído? No, está revoloteando todavía El problema es que no sé dónde está Porque no le veo con la cámara A ver si le da el chispazo ese Está revoloteando por ahí Pero no sé dónde Se ha quedado... Yo creo que se ha quedado bugueado Bueno, total, es un pajarraco Ahí se queda Por culo Venga Ahora sí Pendiente Venga, de los botoncitos Eso es Espero que no venga a tocar las narices Ahora el bicho, ¿eh? Mira, un cofre azul O... Voy a coger el azul Sí Cambia Vale, aquí activamos algo No, es una nota Una entrada al diario De un buscador del oráculo Vengo de la tierra del faraón Aquí hace mucho frío Si regreso a casa sin verla Moriré Vale Vale, por ahí no voy a poder pasar Me tengo que enganchar ahí enfrente, ¿no? Vale A ver Despacio Que esto está crujiendo, ¿eh? Vale Vamos a dar un impulso Por los pelos Por los pelos A ver Voy a tope de magia y de vida Vamos a esperar un poquito Vamos a dar un impulso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No te escapas Vale Vamos a coger el de vida Bueno, voy a coger los dos, que leche Ese de vida Y el de magia Vale Y espera un momento Ahí no te puedes colgar de ningún sitio Ahí arriba es que parece que hay un sitio donde puedes acceder, ¿no? Bueno A lo mejor es por otro lado Venga Abrimos este grillete y la serpiente amarilla la liberamos Que pasada, ¿eh? Que pasada, tío A ver, unas heladas Lo voy a sacar ahí ¿Te mata eso? Joder, tío Vale No sé si esto se romperá Sí Efectivamente, hay que romperlo No, no, no No A la No No ¡Suscríbete! A ver, que no veo con la cadena ¡Uf! ¡Cómo va el latigazo ese! Hay que esperar un poquito con lo que veo Vale, viene por aquí nuestro amigo No, vienen bichitos de estos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, otra vez, otra vez en las fasecitas estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡A patadas! Esto es mejor. Este golpe es bestia. No hay un momento de respiro. Mira, me ha dado el golpe de los perros. No mal que he pasado de ellos. Es lo que hay que hacer ahí, eh. Venga. Venga. Cuando se aleja la cámara no veo ni pijo. No. 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 Venga. No. Venga. Venga. ahora voy a dejaros a ver atentos otra vez al botoncito mucho guardado buena señal por fin llegamos a la torre con la cabeza de la serpiente genial bueno parece que ya estamos más tranquilos sin tanta fase de esa del botoncito que joder como caen las vidas ahí a ver para allá ya tenemos las tres serpientes colocadas allí en su sitio así que vamos a ver qué pasa ahora imagino que ya podemos hacer donde el oráculo es ahí en esa especie de templo abajo siempre abajo siempre abajo mira ahí brilla algo y hay un cofre ofrenda del buscador del oráculo un pago elevado que demanda el nuevo mayordomo del oráculo el profeta castor acaba el juego para utilizar este objeto sí esto es una serie de objetos que he ido cogiendo a ver está roto o qué este cofre está roto me ha timado me ha timado es una serie de objetos que al parecer cuando terminemos el juego nos desbloqueará seguramente alguna habilidad algún traje igualmente a saber a ver por ahí no hay nada ya digo el juego me está gustando mucho pero abusa mucho de los momentos esos de que como como pulse más un botón para hacer puñetas y luego la segunda vez pues lo sacas porque es sencillo ah mira es que son cofres que ya he cogido vale 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 correcto vale por eso no me dejaba cogerlos venga coge vida a ver si por aquí hay algún oculto no son cofres que ya he cogido y el que hemos visto abajo igual sabes era un cofre ya he cogido vale claro es que voy por aquí ya he pasado anteriormente vale estamos en lo alto ¿no? la ofrenda placerá al oráculo esta vez lo sé no 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 mi ofrenda debe ser toda para ella te tendrá que bastar socorro que alguien me ayude genial cuidado con eso que me aturde oh de venga venga ahí está venga venga minijuego ¿no? toma coleja coleja ahora ¿y ahora qué? ahora que campeón de la vida vamos a chupar todo te centras en el grande y dejad a vosotros cogele ahí cuchillazos a cuchillazos cuidado con el eso es tu propio guijón por favor vale a ver vale 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 Es que mejor así, ¿eh? Directamente lo rematas Eso es Cortando colas Se acabó el tonteo Vamos a ver A ver si ahora podemos conectar esto Imagino que ya podremos acceder Al templo del oráculo, ¿no? Vamos a ver Se acabó el tonteo ¡Gracias! Se ha quedado bugueado lo de las letras esas del minijuego de las mantícoras, ahí lo veis. Vale, me ha hecho un guardado. Vamos a ver si reinicio el punto de control, a lo mejor se quita. Vamos a ver si reinicio el punto de control, como me acaba de guardar, se quita esa mierda. No, se ha quedado, eh. Eso se ha quedado ahí, eh. Bueno, ¿y esto no se quita de alguna manera? Espérate. A lo mejor en opciones hay lo de ver consejos. No. A ver ahora. ¿Todavía se ha quedado el texto ahí? Se ha quedado bugueado el texto. Menuda puñeta, tío. Pues vaya, tío. Vamos a ver. Bueno, me acaba de guardar, ¿no? Vamos a salirnos, a ver. Joder, se ha quedado bugueado esa mierda. Vamos a salirnos del juego. Acabo de guardar, o sea que nada me voy a tener problema. Vale, ya se ha quitado, ¿no? Sí. Espérate. Lo de los consejos lo voy a dejar. Vale, ya se ha quitado. Joder. Esto haría con los bugs y los fallos que tienen los jugos. Tela, macho. Bueno, vamos a coger esto por aquí. Que es... La la maza, ¿no? Vale, y aquí tenemos vida. Que voy a tope, pero magia se voy a coger. Vale. Y vamos a abrir. El templo de Delfos. El templo del oráculo, ¿no? Genial, un paro de estos de tres cabezas. Cerrero, era. Eso es. Venga, lo loco. Quieto. Es una especie de campo de fuerza que me deja atontado, ¿vale? Ar crianças. No, 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 no. ¡Venga! No. Me derecha. No. 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 Joder, con el bicho este Que se me sube Porrazos Ahí, a los tres Eso es Venga, ahora nos vamos a reír ¿Tú qué? Toma A hacer puñetas Eso es Vale Vamos a explorar bien por aquí Que seguro que hay cofrecitos ocultos Nos ha hecho un guardado, genial A ver Por esto tengo Seis mil Vale A ver cómo va el tema de los poderes Tres mil orbes para potenciar El objeto Orbes dorados Venga, vamos a potenciarlo Olpe infernal L1 más triángulo Vale, ya lo tengo a tope A ver, vamos a probarlo L1 más triángulo Ajá Estupendo Vale Tengo otros tres mil ¿No? Puedo mejorar este No, este es hielo de Poseidón 1750 Rebloquea Rebloquea ataque de ira Ah, mira Que no lo tenía antes L3 más R3 La explosión Vale Y el siguiente son dos mil No me llega Y tú El siguiente 1996 Que serían dos mil Que no lo tengo tampoco Y debloquea el ataque de ira Vamos a meterle Vale Seguro Por eso no tenía ataque de ira Con esos Porque no lo había Rebloqueado Vale Necesito orbes rojos Chavales, eh Así que todos los que puedan Encontrar por aquí Bienvenidos sean Vale Eso es Funda de gas No sé muy bien Qué ha hecho Pero Aquí había otro ¿No? Anda, mira Un memorándum Del profeta Castor Por la visión divina Del oráculo Aleteia No se debe interferir Con la neblina sagrada Toda visión Obtenida de forma fraudulenta Solo se debe revelar Al profeta Ojo de gorgona Luma de feliz Vale A ver Qué tenemos aquí Apolo Salvador de Delfos Lo ha doce Apolo Por domeñar A la poderosa Pitón Que amenazaba Nuestro lardo Vale Yo creo que hay que Activar eso De ahí abajo Esto Y ahora A lo mejor Si podemos Entrar en la puerta Esta Rompiéndolas Coge magia Coge magia Coge vida Vale A ver Ahora volvemos a la normalidad Por aquí no hay nada Por aquí tampoco Que chula Que chula Todas las lamparitas Hay colgadas Vale Subimos por ahí Aquí no hay cofres No Pregunto La neblina Habrá que volver A activarla Seguro que para abrir Alguna puerta más Esta de aquí Seguro que me dice Ah no La puedo abrir Mira ahí Ahí está De neblina Rápido Antes de que venga El amo Tú Os hemos dado Todo lo necesario Para lograrlo Y aún así Nos falláis Las estatuas Ya deberían estar Acabadas Nos habéis encargado Algo gigantesco Amo Mis hermanos Necesitan descanso Y alimento ¿Quién te ha dado Permiso para hablar? ¿Quién será el siguiente? Tú Sí, tú Ahora es tu misión Acabar las estatuas Así será Esperemos que lo hagas mejor Que aquí Tu amigo Ya no podemos Podemos soportar veros Nos dais asco Atajo de inútiles Pero sos Todos ellos Bueno Curioso personaje El que hemos visto A ver Ah mira Ahí activo otra vez Vale Cuando activamos La neblina Podemos abrir las puertas Vale Todo claro Voy a mirar aquí Porque la cámara Me ha enfocado al otro lado Y seguro que aquí Hay algo interesante Venga Venga A darle otra vez Genial Y eso que hay demoniosos Que suelta chipas Que suelta chipas Suelta chipas ¿No? Vamos a probar Eso A ver Uh Buena Sí señor Vaya Aquí todos los enemigos Aturen Por lo que veo Eso es Eso es Eso es Eso es Venga. ¡Jo, jo, jo! Muy bien. Ahora la cosa, mariposa. Vale. Esto se mueve, ¿no? ¿Y qué habrá que hacer con ello? Pregunto. A ver, vamos a mirar un momentito esto de aquí. Está brillando. Ah, esto va a haber que colocarlo por aquí. El oráculo de Delfos y sus acólitos. Bendito es el elegido para portar los ojos. Su visión revela la verdad en todos nosotros. A ver. Vale, tenemos otra fuente de esas. Y orbes. Yo me pregunto, ¿qué habrá que hacer con la estatua? A ver, porque meterla en este hueco no había... Ahí no podemos hacer nada. Ah, bueno. Habrá que apartarla en todo caso. Es una puerta y seguramente se pueda abrir. Y escuelo por aquí. Nada. Venga, pues vamos a activar la neblina. Intentamos abrir esa puerta. A ver. Genial. Me he caído abajo. Y eso que le da el doble salto. Pero debe ser que no... No hay manera. Vale, no se puede abrir. Bueno, veremos ahora si se puede abrir. Coge eso. Si buscas la verdad, las almas de Hades te podrán ayudar. Mmm, las almas de Hades. No quiero coger el poder todavía. A ver. Eso es. Esto seguro que todo esto se puede romper. Sí. A ver. Estos son orbes, haciendo cuentas. ¿Ves? Vale. Estas de las tatuas también se rompen. Vale. Ya no puedo hacer nada más. Vale. Necesito el poder de las almas de Hades seguramente. Porque me dice que la puerta está cerrada. No hay ninguna fuente de neblina de esas. Con lo cual, mira. Vale. Eso ya está. Coge eso, ahora que tal. Alma de Hades. O de Hades, mejor dicho. Libera las almas del inframundo en tu beneficio. Si vaporizas a los enemigos, consigues orbes verdes. Vaporizas. 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 Partido por la luta Otro Mira, mira, no sé, no voy a ver cómo se mueve Otro, otro Joder, cómo mola Se ha lembrado por ahí No te vengas arriba, campeón, ¿eh? No te vengas arriba No te vengas arriba Vale Pues esto queda abierto Pero me dice lo mismo, ¿no? Que la puerta cerrada y no se puede abrir Bueno, pues ya tenemos un poder nuevo Por cierto, vamos a meter los orbes que faltaban Ah, era este No, este Furia cerradora, vale Y vamos a activar Ya que estamos en el de Hades Especiales L1 1500, tengo Pesad mortificante L1 más cuadrado A ver, L1 más cuadrado Bien Mola, mola, mola A ver, ¿dónde vamos? Curiosa sala, ¿eh? Estatuas, estatuas y estatuas Estatuas, estatuas, estatuas Bueno Pues nos ha hecho un guardado Yo creo que es buen punto para dejar el capítulo Aquí, hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar un mincillos Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Buenas tardes Gracias.